¿Qué es la trata de personas? 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 En los últimos cinco años han disminuido los accidentes por esta situación, incluso las mismas autoridades han dado a conocer que hay más accidentes por ir conduciendo y chateando en el celular porque es una situación que se da en cualquier hora del día y es una situación que como ciudadanos debemos de ser más responsables al respecto y evitar utilizar el celular mientras vamos conduciendo un vehículo. Hasta aquí la información.